Estamos de vuelta. Gran Premio de Brasil, el último de la temporada y parece que no nos va a caer ninguna contratación más. Tiene mala pinta esto, tiene mala pinta esto. Ahí está. No tenemos ninguna contratación más, tendremos que esperar después de Brasil para ver nuestro destino. Que habrá que resolverlo en este último episodio de la temporada. Así que a ver qué podemos hacer en Brasil. Que vaya bien, por Dios, que vaya bien. Inicia Gran Premio, evolución de coche. A ver qué podemos hacer. Vamos a probar y espero que sea fácil este circuito. A ver qué podemos hacer. Madre mía, madre mía. Vale, me tengo que hacer a los desniveles porque es que no se parecen en nada a Brasil. O sea, los desniveles tienen un fumómetro impresionante. Hay que acostumbrarse, poco a poco. Se puede mejorar muchísimo la vuelta, eh. Esta subida tiene que ser clave descargar el coche. Hay que descargar el coche, pero sin embargo hacer que no gire. Va a ser un circuito complicado en cuanto al setup, eh. Va a estar complicado. 17, 3 hemos hecho. No está mal, eh. No está mal de todas maneras. Está decente. Vamos a probar ahora con todo el tema de los neumáticos usados y todo el rollo. Así que vamos a dar más vueltas. ¡Uh! Ahí está. Vale, estamos probando los límites. Ya me habéis visto, eh. Rozando límites de la pista. Vamos teniendo claro dónde podemos enchufar y dónde no, eh. 13, 14, 3. Estamos más o menos en los mismos tiempos todo el rato, eh. Todo el rato en los mismos tiempos. Vale, la configuración actual está claramente mejor. La suspensión bajada. Siguiente zona es ya la única que vamos a tocar, eh, que es el camber. Se acabó. No tocamos el camber. Yo creo que con esto ya está. Vamos a los libres 3 y vamos a seguir probando. Estamos novenos, eh. Estamos novenos en estos libres. O sea que... Cuidado. Cuidado y se puede bajar todavía, eh. Se puede bajar bastante. Vamos para allá. Tremento de salvado. Ahí está. Configuramos coche, neumáticos, blandos, manejo. Le vamos a poner de ala, yo creo que 40, eh. 40 vamos a poner de ala. Me ha modificado. Ostras, esto me lo ha modificado, ¿no? Esto me lo ha modificado, ¿verdad? Ostras, qué liada. Qué liada. O sea, porque lo he quedado puesto. ¿No? O no. No, creo que no. Me estoy haciendo yo creo que una liada importante. Eh, vamos a probar de todas maneras. Velocidad voy a poner aceleración y vamos a probar. Vamos a hacer cosas. Va. Eh, creo que sí. Creo que no se ha guardado. Creo que no se ha guardado. Ostras, ¿y cómo... ¿Cómo hago yo ahora para...? Ostras, endurezco la suspensión. No, 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 por Dios. ¡Qué liada! La liada que me acaban de hacer es histórica, eh. O sea, prehistórica. ¿Por qué trompea tanto esto? Se enrosca, se enrosca. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No se puede practicar en lluvia, eh. Uy, 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 uy. Que nos vamos a quedar sin practicar en los libres tres. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. ¿Y yo ahora qué hago con la mierda esta del setup? ¿Yo ahora qué hago? ¿Yo ahora qué hago? Eh, la liada es importante, eh. O sea, la liada es muy, 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 muy importante. Es muy importante. Eh, es que pongo el pelote delantero así. En plan, para que no se balance, ¿no? Tanto el coche. Es que, madre mía. Madre mía. No sé qué hacer, eh. No sé qué hacer. El alerón lo vamos a dejar en 40-40. Para que ganemos algo de punta. Pero es que 18 minutos que quedan de libres. Es que no nos da tiempo a tocar nada, eh. O sea, si no para de llover es que no podemos hacer absolutamente nada. Se han acabado los libres tres. Pues nada. Eh, vamos sin práctica a la clasificación. Vamos a la clasificación para tocar setup. Verás tú. Verás tú. Vaya último gran premio vamos a tener. Se vienen cosas. Se vienen cosas. Se va de culo, eh. Se va de culo muchísimo este setup, eh. Uf, muy inconducible. Muy inconducible. Igualmente yo creo que vueltas vamos a hacer suficiente para Q2. O quizás no. No, cuartos. Uf, detrás de Kultar, eh. Es que se enrosca aquí. Se acelera, se enrosca. Míralo. Míralo. Si es que... Uf, uf, uf. Vamos a ver los tiempos. Vamos a ver los tiempos. Se enrosca, tío. Se enrosca. ¿Cómo hago para que no se enrosque? ¿Cómo hago para que no se enrosque el coche? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago para que no se enrosque? Estamos en los decimocuartos ahora mismo, eh. Y estoy haciendo cambios en el setup. Esto ya no se enrosca, eh. Esto ya no se enrosca. Era la convergencia, yo creo, eh. Era la convergencia. Vale. Vale, 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 vale. Esto pinta mucho mejor, eh. Esto pinta mucho mejor, pero qué liada. El tema de las convergencias y todo. Y en los libres tres, que no hemos podido probar absolutamente nada. Y aún así, no está el coche perfecto, eh. No tenemos el setup bien hecho. Octavos. Octavos. Tengo que seguir rodando, eh. Tengo que probar. Vale. Hecho ya aquí y no se va. Y aquí tampoco. Seguimos rodando. Te has quedado sin ruedas por bobo. Te enteras por bobo. Por bobo te has quedado sin ruedas. Vale. Sesión terminada. Hemos recuperado el setup, eh. Lo hemos recuperado. Último nuestro compañero. Último nuestro compañero. Ojito con eso, eh. Ojito con eso. Pues nada. Vamos a la Q2 directamente. Madre mía, de verdad. Qué fin de semana más difícil, eh. Haciendo en la Q1 el setup todavía. Va algo mejor, pero yo creo que no me tengo que fiar, eh. No me tengo que fiar porque un error tonto nos manda al pozo. O sea, no me puedo fiar absolutamente nada. Estamos novenas aún así con este tiempo y se puede mejorar, eh. Se puede mejorar. Así que vamos a intentar hacer cosas y clasificarnos a Q3. A ver si podemos. Se la voy a quitar, yo creo que al amigo Jenson, eh. Es buena vuelta. Mejorable. Pero es buena y quizás ya no la supero, eh. En esta Q2. Es buena vuelta. Vamos a ver. Vamos a cerrarla apurando lo máximo posible. Ahí está. 12, 13, 2. Segundos detrás de Baton, eh. Vamos a seguir rodando. A ver si podemos superarlo. ¡Ey! ¿A dónde va? Vale. Vale. Perfecto. Vamos para Bouses, eh. Estamos segundos. Yo creo que con esto pasamos, eh. Ya no me hace falta mucho más rodaje, la verdad. Terceros. Terceros. 13, 2, 7, 2. Se quedan Weber, Villeneuve, Kling, Kultar, Heifield y Ralf Schumacher. Cómo estamos remontando en este gran premio, eh. Estamos remontando muchísimo en este fin de semana. Así que yo creo que podemos hacer cosas importantes aquí, eh. Si no cometemos errores tontos, como suelo tener en el 90% de las carreras de esta temporada, se pueden hacer cosas importantes. Así que ahora en Q3, gasolina de carrera, vamos a ver qué podemos hacer. Concentración, va. Felipe Masa, Giancarlo Fisiquela, Jenson Batten, Juan Pablo Montoya, Jimmy Raycone, Yarno Trudy. Están corriendo en este momento. Los resultados no se harán esperar. ¡Vamos! Giancarlo Fisiquela, completa su vuelta rápida. Juan Pablo Montoya, registra un tiempo de clasificación. Mucho me temo que va a estar decepcionado con esa vuelta. Rubens Barriquero, completa su vuelta rápida. La última curva no ha ido mal. Vamos, vamos. ¡13! ¡14, 2! Hemos bajado, creo, eh. Pero no es suficiente. Estamos... Bueno, sí, quintos. Quintos. ¡Buah! ¡No! Nos quedamos sextos. Sextos al final, eh. ¡Buah! ¡Qué rabia! Da igual. Se acaba aquí la sesión. O sea, es que no vamos a poder hacer más. No vamos a poder hacer más. Sextos. Está muy bien, eh. Está muy bien y todo muy igualado. Madre mía, mirad los tiempos. Mirad los tiempos. Detrás de mí están Montoya y Schumacher con el mismo tiempo empatado, eh. ¡Dios santo, chaval! ¡Qué auténtica barbaridad! ¡Qué auténtica barbaridad! ¡Qué auténtica barbaridad! Para que no se me vaya a la olla, lo voy a intentar porque siempre se me va. Se me acaba yendo en algún momento. Lo voy a intentar y a ver qué sale. Por favor. Que salga bien. No se muevan de donde están. Esta fue la carrera en la que se decidió el campeonato de pilotos y me coroné campeón del mundo a pesar de quedar en tercer lugar. El ganador de la carrera fue Juan Pablo Montoya y el segundo su compañero de equipo, Kimi Raikkonen. Terminé la temporada con 133 puntos y me convertí en el piloto más joven que ha conseguido ser campeón del mundo. Raikkonen fue segundo, con 112, y el heptacampeón del mundo, Michael Schumacher, acabó tercero con 62. Fui el más rápido en la clasificatoria y empecé la carrera en la pole position. Por su parte, Kimi Raikkonen consiguió la vuelta rápida, con un tiempo de 1 minuto 12 segundos, 268 milésimos. Se produjeron 4 abandonos en total, y Weber terminó sin clasificarse. Jax Villeneuve tuvo que empezar la carrera desde la calle de boxes después de que un cambio involuntario de la máquina infringiera las normas de la carrera. David Coulthard chocó contra Antonio Pizonia nada más salir de la parrilla, y ambos quedaron fuera de la carrera. Vuelta de formación, vamos a ver. Dios santo, tengo más tensión que, yo qué sé, en mi bautizo, que no tenía ni conciencia. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos allá, madre mía, qué miedo, qué miedo. Vale, voy a... Ahí está. Perfecto, buah, calentada bien, calentada bien. La delantera izquierda quizá un poco plof, pero bueno, me sirve, me sirve. Vamos a ver. Que se coloquen las demás unidades, no van a tardar mucho, y necesito escoger un buen sitio para la salida, para que no me maten. Literalmente me pueden destruir. Vamos a ver qué podemos hacer. ¡Uf! Faltan pocos segundos para que dé comienzo, y ya se nota la tensión en el aire. ¡La carrera está en marcha! ¡Has hecho una salida excelente! Al igual que Rubens Barrichello, los pilotos llegan a la primera curva. Felipe Massa sale en cabeza de la primera curva. Detrás de él va Rubens Barrichello. Decide llencar la fisiquela. Salida excepcional, ¿eh? ¡Salida excepcional! No corremos nada. Vamos, 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 vamos. Se me ha ido de culo en la primera curva, ¿eh? Eso ya lo tengo que anotar. Vale. Aguantamos cuartos, ¿eh? ¡Buah! La última curva, fatal. Vamos. Hay que recuperarse, ¿eh? Hemos hecho muy buena salida. Pero no tenemos que volvernos en locos, ¿eh? Estamos en una muy buena posición. Y esta gente en recta corre una barbaridad. Se me pueden tirar en cualquier momento, ¿eh? Vale, buen segundo sector, ¿eh? Buen segundo sector. Nos hemos alejado un pelín de Baton, pero es que ahora nos van a recuperar todo, ¿eh? En el primero. Y el coche empieza a culear ya, y no llevamos ni dos vueltas. Espero que las ruedas duren algo más, ¿eh? Por Dios. Por Dios. Vamos a aguantar. ¡No! Fernando detrás. Fernando detrás. Mierda, 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 mierda. Miedo, miedo, miedo. Me acaba de entrar el miedo por el cuerpo, ¿eh? Encima más 0,66 milésima que es el doble de 33. ¡No, no, no, hombre, no! No pierdas de vista el indicador de estado del coche. Los neumáticos muestran señales de desgaste y eso puede afectar a la adherencia. La que hemos librado, la que hemos librado. Delante nos olvidamos del podio, ¿eh? Nos olvidamos del podio. He podido romper la rueda reincorporándome así, ¿eh? He podido romper la rueda. Bueno, que me la rompiese Alonso, literalmente. Me la ha podido arrancar de guajo. Más 0,33. Oye, de verdad. Definitivamente la última curva es mejor irse largo. Te vas largo y te olvidas. Te vas largo y te olvidas. Y ya está. Y vamos a seguir para adelante, ¿eh? Si no, la li... ¡Ay, no, 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 no. Por Dios. No, por Dios. Vale, he pasado la mancha. No sé dónde estaba, ¿eh? Lo importante es que le ha pasado. ¡Uf, el muro! Fernando muy cerca. Vatos nos está haciendo de nuevo el favor como en anteriores carreras, ¿eh? Está taponando a la gente detrás. Está viniendo muy bien eso, ¿eh? Vamos, seguimos. Hay que durar más vueltas con estas ruedas, aunque estén ya un poco perjudicadas, ¿eh? Hay que seguir. Cero riesgos en la última curva, ¿eh? Cero riesgos. Y a seguir tirando, ¿eh? De momento vamos bien. La gasolina se va notando que está disminuyendo y el coche empieza a ir algo más rápido, ¿eh? Empieza a ir más lanzado y también se nos puede cruzar. ¡Uf! Vamos. Bueno, piden parar ya. No voy a parar, ¿eh? No voy a parar ahora. Voy a durar una más. ¡Se me atiró Fernando! ¡Se me atiró Fernando! ¡Fernando, aparta de aquí! La madre que lo trajo. La madre que lo trajo cinco años seguidos, de verdad. ¡No me lo puedo creer! Paramos ahora, ¿eh? Paramos ahora. Hay que evitar que nos hagan... Oye, lo de Alonso es increíble. Alonso es una némesis. Alonso es una némesis. Es que ni ha avisado, ¿eh? Ni ha avisado. Ni lo he escuchado, ¿eh? O seguimos en pista. Buah, ese es Trulli Montoya. Creo que estaban estos dos séptimos y octavos, ¿eh? ¡Qué liada! ¡Qué liada más grande! ¡Qué liada más grande, maldito Alonso! Creo que vamos a durar una más, ¿eh? Es que si no son muchas vueltas. Vamos a hacer una más. Una más. Y a Fernando para adentro. Mejor. Mejor nos quitamos encima. ¡Uf! La iba esquivando todo el rato. ¡Iba tri cagao! Tri cagao de ver dónde estaba, ¿eh? Vamos para adentro. Vamos para boxes. Vamos. Ahí están los nuestros. Un tío con el rotor... Con el rotor moto, iba a decir. Con el rotor roto. Ay, qué mal, qué lento. Con el rotor moto. ¡Vámonos! ¡Vámonos! 9 con 2. No ha sido buena parada, ¿eh? No. ¿Cómo que sanción? No. ¡No! ¡No! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Maldita sea por salirme, tío. P11 estamos. P11 estamos. Joder. La sanción es que rabia, ¿eh? Ahora sí que hay que arriesgar, ¿eh? Ahora sí que hay que arriesgar. ¡Buah! Vamos. Concentración al máximo. Has conseguido un tiempo excelente en el tercer sector. Sigue así. Hostia. Alonso ha adelantado, ¿eh? Alonso ha adelantado a Highfield. Alonso ha adelantado a Highfield. Sí. Necesitamos que se líe, ¿eh? Necesitamos que se líe adelante, ¿eh? Buah. Cuidado. Vale, estaba ahí. ¿Quién ha roto motor? ¿Quién ha roto motor? ¡Uy, va! ¡Se ha chocado! ¡Un Ferrari! ¡Un Ferrari en el muro, eh! Vamos, vamos, vamos. Décimos. Hay opciones aún. ¡Uf! ¡Otra, otra, otra! ¡Otro Montoya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Novenos! ¡Doble, doble, doble! ¡Doble kill! ¡Doble kill! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No, la mierda es que Highfield va a pillar puntos también! ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Las manchas de combustible! ¡Las quiero esquivar, eh! ¡Por eso hago trazadas tan raras! ¡Novenos en los puntos! ¡Trulli sexto! ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Vale! Hay que alcanzar ahora, Highfield, eh! ¡Ya nos centramos! ¡Muy cerca ahora, eh! ¡Para ser mucho en recta! ¡Se va mucho en recta! Lo tengo que intentar en la... En el sector 2 En la zona que van lentos Hay que intentarlo ahí, eh Acabas de batir tu mejor marca en el tercer sector Ahora nos ha pasado a otro coche Ahora nos ha pasado a Trulli ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Histórico Histórico A Salón Vamos a por Trulli Nos ha hecho un tiempo excelente en el último sector ¡Vamos! 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 ¡Jugador histórico! ¡Jugador histórico! ¡Sí, señor! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Sí, señor! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Vamos a quedar séptimos! ¡Y currando, eh! ¡Por fin una buena carrera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Puntos merecidos! ¡Puntos merecidos! ¡Uf! ¡Uf, uf! ¡Con la de complicaciones que nos han puesto! ¡De verdad! ¡Uf! ¡Vaya manera que ahora es la temporada! ¡Qué barbaridad! ¡Qué auténtica barbaridad! ¡Sí, señor! ¡Así se termina una temporada! ¡Sacando el 99% del coche! ¡De verdad! ¡Qué sufridera! ¡Qué sufridera! ¡De verdad! ¡Qué sufridera! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Brutal! O sea, brutal, brutal, brutal el gran premio, eh! ¡De tenerlo todo perdido en los libres! ¡Brutal! 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 Hubiéramos quedado yo creo que cuartos, eh! ¡Pues ya está! Nuevas momentos a veces ha resultado difícil Pero creo que todos estarán de acuerdo En que lo que hemos visto aquí Es una clara señal de que han vuelto los buenos tiempos Para la Fórmula 1 Así que ya solo me queda decirles Gracias por acompañarnos Y adiós a todos desde Sao Paulo, Brasil Volveremos el año que viene en primavera Con otra nueva temporada de Fórmula 1 Hasta entonces Recuerden Que si parpadean se lo van a perder Porque esto ha sido La Fórmula 1 en estado puro ¡Sí señor! El speech de Gonzalo Serrano Para acabar la temporada Ahí está Los abandonos han sido clave al final de carrera, eh! Los abandonos han sido clave Vamos a ver como ha quedado el mundial Finalmente Fisiquela cuarto Masa que es campeón del mundo En este caso Montoya que con el abandono Pues lógicamente pues eso La ha pasado Fisiquela Y nosotros Nos quedamos a un punto de Heifel Porque ha puntuado Heifel Si no hubiera puntuado Heifel Teníamos la undécima posición Por el podio Que pillamos ¡Qué lástima, eh! ¡Qué lástima! Pero muy buena temporada, de verdad Muy buena temporada Muchos errores Podríamos haber sacado muchos más puntos 100% seguro Pero pasamos a Williams ¡Bien! Pasamos a Williams Séptimos En constructores Madre mía Madre mía, de verdad Madre mía Y ahora viene la parte importante Después de esta temporada tan Absolutamente Épica Eh... ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? En... En el tema de los contratos Bandeja de entrada Increíble actuación Trabajo con Midland Aún está vigente Expirará el domingo 22 de octubre Pues se acaba el 22 de octubre Tu contrato con Midland Ha terminado Dos ¿Ha terminado? ¿Noticias? ¡Directo a la cola del paro! ¡Directo a la cola del paro! ¡Directo a la cola del paro! ¿Cómo interpreto Yo Esto? ¡Hostia! ¡Qué mala suerte, tío! Mira que hemos acabado De la mejor manera posible Hemos acabado De la mejor Manera posible Vamos a finalizar Resumen de la temporada Cero victorias Dos poles Dos poles Diez puntos Con este zarrio de coche Terceros De mejor posición De llegada Equipo que te han contratado Uno Lógicamente No hay más No hay más Puntuación 27,8 Vaya tela Vaya tela Vamos a ver si nos llegan más ofertas Porque esto es decepcionante ¡Oh! ¡Uuuu! 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 Lo siguiente, vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer las pruebas con Onda Si Onda nos contrata, bien, si no, Red Bull Y si no nos contrata Red Bull Superaguri, ese va a ser el orden Así que vamos a hacer las pruebas Y vamos a ver qué pasa A ver qué pasa Magnicurs, Magnicurs Vamos, vamos Bien, 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 bien Bien, Magnicurs Me gusta Me gusta Me gusta, Magnicurs Me gusta, Magnicurs Para hacer unas pruebas Una vuelta Me gusta la grandísima perro No vengo bajando No vengo bajando o 14 No vengo bajando o 14 me gusta, niño, retention Me gusta,วยote Me gusta, palli SEO ¡Bua! ¡13-1! ¡13-1! ¡13-1! Bien, 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 bien. Bien. Por favor. Onda, 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 por favor. Por favor, un segundo piloto. Segundo piloto, por favor. Yo creo que Vamos a probar con Red Bull Yo creo que vamos a probar con Red Bull Voy a organizar Esto ¿Cuándo caduca la de onda? O sea, ¿cuándo caduca la de onda? A ver Impresionante prueba, ¿vale? Prueba de pilotos Vale Resulta Miguel Manicur Supera el tiempo acumulado necesario en tres vueltas Subira más, ¿eh? Va más lento que el otro Hay muchísimo más Vale Voy a hacer más Vale, nos cuentan las tres mejores vueltas Seguimos No 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 Vale Ahí Él Él Y Él Pues ya está, tenemos equipo Tenemos equipo No me lo puedo creer No me lo puedo creer Nos vamos a Red Bull Nos vamos a Red Bull Nos vamos a Red Bull Es que madre mía, onda Y Red Bull A ver, nos dicen victoria esperada en enfrentamientos O sea, en enfrentamientos, en entrenamientos 3 Victoria esperada en pruebas personales 3 Si hay 3 pruebas personales Antes de la temporada Si que es verdad que nos podemos colocar de pilotos en onda Pero yo creo Que ir con Red Bull No está mal El coche no va mal Y vamos a intentarlo con Red Bull Vamos a intentarlo con Red Bull yo creo Yo creo que si Y encima primer piloto Ganando a Kling Mandamos a la mierda A Kultar Veremos Veremos, vamos a ir a Red Bull Veremos, vamos a ir a Red Bull Veremos, vamos a ir a Red Bull Veremos, vamos a ir a J envolver